Se te paró el motor Avísame si te sentís presionada Igual ya sabes, mail Depende Te quedan 6 metros ¿Hay que dar la vuelta? Sí, dale más Dale, te quedan Se te paró el motor Mamá se me paró No fundiste Dale Manuel, deja de grabar Ahora sí para adelante No, dale Si no está patinando Tampoco está andando Hace así, toco, 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 toco Dale, acelera, desacelera Eso, dale Dale ¿Me empujás? No hay que empujar Tenés que... Eso, eh Listo Marcha atrás Ya sé Estás grabando Dale Ay, casi Listo Vamos adentro No, no suban Ay Tiene miedo Se va a parar ¿Acelera? Se fue Maldita ¿No? Maldita